Yo, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos de nuevo al video. Y en este video, voy a estar discutiendo los filtros de contenido de TikTok. Ahora, se informa que TikTok va a añadir algunas nuevas herramientas de control de contenido, al igual que se vería en otras plataformas de medios sociales. Pero de lo que estamos hablando específicamente en este video es del filtro de contenido. Lo que es, si lees este artículo, está enlazado en la descripción de abajo para tu referencia. Pero dice que los filtros de contenido permitirán a la gente filtrar automáticamente palabras, filtrar videos con palabras o hashtags que no quieren ver en su página para ti. Así que lo que esto va a hacer es que usted será capaz de ir a su cuenta TikTok y filtrar nuestras palabras y todo lo que usted no quiere ver en su página TikTok for you y luego que va a seguir adelante y filtrar automáticamente los videos de su página for you y sus siguientes feeds. Así que si te gusta la idea, creo que es una buena idea porque hay una gran cantidad de contenido en techo. TikTok que es un poco cuestionable. Ahora, junto con esa actualización que van a ser la liberación de algunas otras cosas, así que voy a hacer videos por separado, pero esto era solo para discutir. Así que cuando se libera para mí en mi aplicación TikTok voy a hacer un tutorial completo sobre exactamente cómo usarlo, cómo seguir adelante y la entrada de esas palabras y hashtags en la sección de filtro de contenido de la aplicación con el fin de filtrar automáticamente los videos que no desea ser visto. Así que puedes leer este artículo completo enlazado en la descripción de abajo, pero eso es todo por ahora. Si este video te ha servido de ayuda, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más.